Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fer Rosa, soy asesora de imagen y el día de hoy estoy con ustedes y aparte les quiero presentar a una persona súper, súper importante. Es una diseñadora de joyería, ella es Patricia Cermeño y el día de hoy está con nosotros. Patricia, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí, de estar contigo, de ver que el diseño mexicano está creciendo súper bien y que hay gente como tú que lo apoya y que lo reúne en un mismo lugar que está padrísimo. Muchas gracias, Pati, muchas gracias. Oye, cuéntanos de ti porque bueno, es momento de hablar de ti, de lo que haces. Sabemos que haces joyería y lo que más me sorprende es que las haces tú solita, solita, solita con tus propias manos. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ese proceso de joyería que haces? Sí, la verdad es que yo estoy enamorada del proceso, de mi trabajo, desde el trabajo que es ir, por ejemplo, a Tecali, que es con la piedra en la que esta colección estoy trabajando, trabajar con artesanos locales, con ver todo el proceso ancestral que en realidad nuestras tierras nos dan, entonces sacarlo de ahí, porque yo lo que hice fue primero aterrizar, te vas enamorando de una pieza, luego te enamoras del proceso, luego eso lo traslado a un estilo étnico. Yo lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, vas a otro continente, a otro país y te enamoras de todo, ¿no? Entonces vas viendo nuevas técnicas, no sé, nuevas cosas, nuevos diseños y a mí todo me enamora, o sea, todo lo que tenga que ver con moda me encanta. Y quiero que nos cuentes el proceso, ¿es difícil? O sea, porque muchas veces la gente dice, es que cuesta carísimo, no me lo voy a llevar. ¿Por qué cuesta? Eso es lo que quiero que nos cuentes, ¿por qué cuesta? Claro, yo entiendo que la gente a veces dice, ¿pero cómo? O sea, ¿qué hay detrás? Entonces, en realidad lo que yo hago se llama joyería de autor precisamente por eso, porque no es algo que tengas miles y miles de piezas. Sí, como producción, no tienes producción. Esa, producción en serie, no es producción en serie. Joyería de autor significa que la persona que lo está vendiendo es la persona que lo hizo. Todo el proceso es súper bonito, es tardadísimo, son horas y horas de trabajo, porque con un vestido puedes ver y dices, bueno, el vestidazo, ¿no? Tiene horas de trabajo, pero una joya, aunque sea pequeñito, es muy minucioso y es un trabajo sobre todo de paciencia. Oye, ¿nos puedes contar lo que significa el baño de oro? O sea, ¿qué es el baño de oro? Porque muchos en casa no saben ni yo tampoco, entonces cuéntanos. Claro, el baño de oro se utiliza también ya en bastante joyería, precisamente por eso, porque se puede trabajar en bronce, en latón, en plata, en cualquier metal. Tiene más calidad, no se te va a poner feo. Y luego también, si quisiéramos algo hoy en día de oro, oro, es carísimo. Entonces es como para tener calidad y al mismo tiempo para que valga la pena tantas horas en el taller y que sea como un plus, que digas, wow. Claro. Oye, ¿te ha costado trabajo abrirte puertas en otro país? Trabajo, sí, mucho, pero me gusta tanto que yo a veces no lo veo como un trabajo, sino que lo veo como una aventura, que a la gente le gusta y que tenemos que seguir haciéndolo. Trabajo, flores, esto, lo otro. Hoy en día todo se lleva. Entonces tenemos muchísima libertad de hacer lo que queramos porque todo se lleva. Tengo una duda. ¿Por qué metes el concepto de Malintzi en tus piezas? Pues mire, el concepto de Malintzi a mí me fascina, todo lo que se habla del malinchismo, de la propia leyenda de la Malinche, que es en realidad el personaje femenino más importante en el mestizaje, porque a partir de ella y de Hernán Cortés salimos todos. Salimos todos, todo el mundo. Entonces me encantan las historias de amor-odio, que te generan algo que no te dejan indiferente, porque al final la moda es eso, no te deja indiferente. Y si alguien reacciona bien o mal, significa que vas por buen camino. Qué riquísimo platicar contigo, de verdad. Podríamos pasarnos horas, días y semanas platicando contigo, porque la verdad es que tienes muchísimo que dar, muchísimo que contar. Te lo agradezco muchísimo. Algo que quieras decir, te ve toda la República Mexicana, entonces te puedes despedir de todos. Pues algo que decir, que la experiencia en la que llevo viviendo tanto tiempo ya, en este caso en España, es como un orgullo ser mexicano, un orgullo llevar nuestras raíces a otro lugar. El diseño mexicano está creciendo muchísimo, yo estoy feliz de que cada vez que vengo se nota mucho más en todo. Y que los mexicanos tenemos que ir para arriba y para adelante, y que no sé, que es un proceso muy bonito y bueno. Que vamos a estar de moda, que tenemos que estar de moda. Que vamos a estar de modísima, que les vamos a encantar y ya está. Muy bien, Pati, pues muchísimas gracias. Ella fue Patricia Cermeño. Y bueno, no le cambien al programa, porque se va a poner buenísimo y hay muchísimas cosas más. Gracias. 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 Gracias.